Hola gente de los básquet, os traigo un nuevo vídeo y hoy vamos a empezar una nueva sección Básicamente quedan 28-29 días más o menos para que empiece la NBA Dependiendo de donde seas, pues queda más o queda menos La cuestión es que quedan menos de 30 días y va a ser difícil Pero vamos a ponernos el reto de intentar hacer un vídeo cada día Hablando de uno de los equipos de la NBA El primero es de los más difíciles porque todavía no ha acabado los movimientos Y hay que coger un equipo que esté más o menos hecho Ya sabéis que además durante los fines de semana En principio, salvo que haya algún equipo que no nos dé tiempo y que sea más grande que hacer un vídeo de estos Pues los haremos los análisis en ronda de tiro Con gente de los equipos y demás para tener más puntos de vista y dar valor a las opiniones En este caso, bueno, vamos a empezar con esta sección en la que vamos a analizar En un vídeo breve, todo lo que acontece, las bajas, las altas, los récords Bueno, todo lo que va a ser una temporada nueva para cada uno de los equipos Y vamos a empezar con Atlanta Hawks ¿Por qué con los halcones? Vamos a empezar, ¿no? ¿Por qué con las águilas? Básicamente porque he puesto una... No he llegado a poner la encuesta, pero he puesto una pregunta Pidiendo opinión a mis seguidores en Twitter Y la verdad es que casi todos han puesto Atlanta Entonces, como tiene mucha gente interés en que hable de este equipo Pues a ello vamos y en ello estamos Así que no me enrollo más y vamos a empezar viendo qué movimientos ha hecho el equipo de Atlanta Estas son las bajas y las altas del equipo Pero antes de ponerme a hablar de unas y de otras Quiero también hablar de un matiz más Que es algo importante Sobre todo a la hora de pensar Que Atlanta esta temporada va a competir sí o sí Va a competir sí o sí Porque primero El jugador principal es el mismo del año pasado Es un jugador que es muy joven Y que este año va a pegar otra subida de nivel más Y que parte del grueso del equipo Aunque posiblemente no sean titular Son jugadores del año pasado Jugadores muy jóvenes Que van a volver a dar un saltito más de nivel Dicho eso, eso no es lo más importante Lo más importante es que Nate McMillan ha llegado a Atlanta Por lo tanto No sabemos y no conocemos un equipo En el que haya estado Nate McMillan Y no haya sido competitivo Otra cosa son los playoffs Pero en temporada regular Siempre son competitivos los equipos de Nate McMillan No sé si lo sabíais Está de segundo entrenador Es esta parafernalia nueva Que han inventado los equipos De fichar entrenadores de cabeza Entrenadores principales Para hacer de segundos o asistentes De entrenadores que están en tu equipo Y Nate McMillan Bueno, ha acabado recayendo En el equipo de Atlanta Y eso es un punto muy importante Para pensar que este equipo Obviamente va a competir No me rollo más con eso Vamos con las altas y las bajas Las bajas como veis De André Bembry Que acaba en Toronto Vizcarter retirado Damian Jones Jeff Teague Que se ha ido por ejemplo a Boston Ivan Tarnes Allen Slen Charles Parson Y Trevon Graham Creo que había alguna más De jugadores muy circunstanciales Y muy... Bueno, no vale No cuentan ni siquiera Ni merece la pena mencionarlos Pero como veis Lo que se ha ido Pues prácticamente Nada es de utilidad principal Y algunos incluso son De los que llegaron En los últimos tiempos De los más utilizados Que se marchan Bueno, Lane Y diría que Bembry Quizá Bembry es el que más ¿No? Pero sin embargo Nos vamos a las altas Y vemos una barbaridad Vemos una barbaridad Porque tenemos a Danilo Gallinari Jugadorazo Jugador que ha hecho prácticamente Temporada All-Star En Oklahoma Y que ha sido fundamental En el impacto Que ha tenido Oklahoma ¿No? Que se ha metido tan alto En el oeste El año pasado Todos los focos Fueron para Chris Paul Fueron para Sayarios Alexander Incluso para el Redder Pero es que Danilo Gallinari Casi que era el más efectivo De todos Entonces Danilo Gallinari Jugador de más de 40% Porcentaje de triples tremendo Gran jugador Y va a jugar con un tío Que lo que mejor se le da Es pasar el balón A los compañeros En buenas situaciones Como es Bueno pues trae ya El segundo Bogdan Bogdanovi Tremendo fichaje 18 kilos más o menos Se va a embolsar Si acaba en Atlanta Porque este vídeo No sé si subirá Antes O después De que se culmine La fecha que tiene Al sacramento Para igualar Pero lo más probable Realmente es que se quede En Atlanta Así que bueno Nosotros lo añadimos aquí Ya luego se verá Si va a Sacramento o no Pero si va a Bogdan Pues es una Es su fichaje tremendo ¿No? Sobre todo para tener impacto Ya es un jugador de 27 años No hay que esperarle más Está ya hecho Tiene experiencia Es muy impactante En el juego Ya lo ha demostrado Con Serbia Sobre todo Porque en Sacramento No ha tenido tanto espacio Teniendo a De Aaron Foss Muchos focos de jugadores Muchos focos de jugadores Que necesitan valor Y que requieren Mucha importancia Y que les acaba Quitando espacio ¿No? Bogdan Bogdan Gran generador de tiro Gran pasador Gran tirador Es muy bueno En todas las facetas Quizá la peor Es la defensiva Que por cierto Es también El talón de Aquiles De Danilo Galinari Tony Snell Bueno Ha llegado de rebote Pero bueno Para un equipo Que intente Playoff Es un buen suplente Y sobre todo Si hay bajas Durante la temporada Por lesiones Pues es un Buen jugador Para tenerlo ahí ¿No? Desde luego Algo mejor Que tener a Charles Sparson ¿No? A día de hoy En el número 4 Tenemos ahí a Rayo Rondo Se lo han robado A Los Ángeles Lakers Jugador que ha demostrado Pues ese carácter Competitivo Sobre todo en los playoffs Sabe hacer playmaking Es un buen sustituto De try-down Para que el equipo Siga haciendo lo mismo Cuando no está en pista Aunque obviamente No van a tener esos puntos De try Pero si ese Playmaking Rondo lo puede Mantener Cuando no esté Trae el equipo Venirse un poquito Menos abajo El siguiente Chris Dunn Este perfil Es el tercer base Ha fichado Por muy poquito dinero Y es un jugador Que también es interesante A mi me gusta Como tercer base Incluso como segundo Me puede parecer interesante Le faltan puntos Por todos lados Pero es de los mejores Defensores en la posición De la liga Así que Es a tener muy en cuenta Porque creo que incluso Lo pueden compaginar Algunas veces Con el propio Trae Para que ayude Defender O que se quede Chris con el Mejor jugador rival En el caso De que sea un base Solomon Hill Que bueno Ha llegado De los últimos Que ha llegado Un jugador Con veteranía Con la trayectoria De la liga Muy flojo Pero es para rotación Y es un alero Es un win Que puede tener Uso en algún momento De la temporada Es difícil Tienen muchos aleros Y es un equipo Que ha buscado Potenciar mucho Pues la posición Diosa La del forward Ya sea a la pivot Ya sea a pivot De a día De hoy Tienen una gran rotación En ese aspecto Luego Me queda solo Mencionar A Onika Okongu Que es el número 4 Del draft La selección Bueno El número 4 Al final no fue Creo Fue el número 6 Pero Es la selección Más alta De Atlanta Hawks Y es un jugador Muy físico De mucho peso De hecho Pesa más que Capella Pese a ser un jugador Más bajito Un poquito más bajito Y al final Bueno Pues es la rotación Esa de 4 O de 5 Según sea necesario Y creo que también Es un jugador Que puede ayudar mucho A que el equipo Pegue un salto De calidad Sobre todo Defensivamente Que el año pasado Fue la gran carencia Del equipo Si le añades A Neymar Yo no me quiero imaginar eso Y luego Es Killer Mice Que es el jugador De segunda ronda Que ha seleccionado Atlanta Que para mi No tiene Mucho más Que hacer Dicho todo esto ¿Cómo va a ser el equipo? Bueno Pues aquí hay varias variantes Pero esto es lo que planteo Planteo que El base sea Obviamente Try Young El escolta Bogdan Bondanovic Que Pero hay que decir Que no sabemos Si Bondanovic Va a acabar ahí Si en el caso De que no estuviera Simplemente Es cambiar A Bogdan De André Haunter Que el año pasado No lo hizo nada mal Recordemos 42% En tiros de campo 36% En triples 12,5 puntos Y 5 rebotes Por partido Mostrando además Una buena defensa Haunter es un jugador Que pronto Va a ser muy bueno Para la liga Que no llega a ser nunca Una super mega estrella Posiblemente no Pero es un jugador De estos que se van a pegar De hostias Por tenerlos en los equipos Porque siempre te hacen ganar Son muy 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 Estables En la posición De Alero Danilo Galinari No es un mejor sitio Pero es que Hasta que no se quiten A John Collins Que es otra de las cosas Que creo que puede pasar Durante la propia temporada Galinari Pues no podrá ocupar La posición De Alapivo Así que tendrá que quedarse La posición de Alero Y si no Pues la solución Es muy fácil Si queda Bogdanovic en el equipo De André Haunter Pasa a Alero Danilo Galinari Pasa a Alapivo Y si traspasan A John Collins Pues obviamente Tiene ese espacio libre Y Clint Capella De Pivot De todas maneras Obviamente Para potenciar el equipo Si quieres entrar en playoff Lo mejor es mantener A Collins Mínimo Mínimo Hasta A mitad de temporada O casi a finales de temporada Para Pues que te ayude A alzar Esa Esa subida Como veis El quinteto es súper bueno Hay Cuatro jugadores Bueno Tres Es que Bogdan Es un poquito mejor defensor Pero hay tres jugadores Que defienden Relativamente mal Bogdan Que es medio Y luego Clint Capella Que es un buen defensor Ahí está un poco La subida De nivel Que antes No tenían Nunca pela Que te ayudara Y que te hiciera Tan buenas Ayudas Defensivas Para que no se quedaran En bragas Los jugadores Que no defienden También en Atlanta Suplentes principales Hay más jugadores Obviamente Está Rayon Rondo Que va a ser El base titular El base suplente Perdón Está de André Haunter Que creo que va a ser El alero O el escolta Suplente Si no es incluso El titular Luego está Cam Redis Que también se puede utilizar Hasta en tres posiciones Es un jugador de 2-0-3 Muy grande Puede jugar de al apivo Puede jugar de alero Y puede jugar de escolta Tiene muchas cualidades Bote, tiro Bueno Fue de menos a más La temporada pasada Y creo que Al final de temporada A mí me convenció Y le doy Le doy un voto de confianza A ver hacia donde Desarrolla Redis Y Okongu Que ya hemos hablado De él En mi opinión ¿Qué le falta a esta plantilla? Un pivot grande más O sea Tienen a Okongu Pero es un poquito bajo Tienen a Capella Que está bien Pero en mi opinión Le falta un pivot más Si pueden rascarse Por ejemplo A Watsai Que está todavía libre Bueno Si le engañan Y le sacan el contrato Que se merece Watsai Pues quizá Es una buena incorporación Para los Alantajor Básicamente Y vamos con La predicción ¿Qué le damos A este equipo? ¿Qué puede ser de él? Bueno Pues lo estáis viendo Ya en pantalla El año pasado Tuvo un récord De 20-47 Un 29,9% Y este año Le doy un récord Del 55,5% Por encima Del 50% Por un Por unos perdañitos más ¿No? ¿Qué parece? Mucho o poco Bueno Para que se hagan una idea Suelen estar Entre la posición 6 5 7 Suelen estar Alrededor de esa posición Este tipo de récord Un poquito más Tiran para el 5-4 Que sería un 58% Más o menos Yo creo que Este año No pueden aspirar A menos de esto Y si aspiran A menos de esto Es un fracaso Han apostado Por dos jugadores Que pueden ser Perfectamente el estar Bogdanovic Con balón Y con importancia Puede ser Perfectamente el estar Lo sabemos todos Los que vemos Campeonatos internacionales Galinari Es otro jugador Que es plenamente el estar Trae Llam Es una estrellaza No le vamos a llamar Superestrella Pero es una Es una gran estrella De la liga Y solo falta ver Si es capaz de guiar A playoff Un equipo con competitividad Y con jugadores buenos Este año tiene jugadores Este año tiene Ayudantes y asistentes De calidad Este año no hay excusa Hay buenos defensores Hay buenos jugadores Hay experiencia Y hay jóvenes Desarrollándose Para mi no hay excusa Más cosas Capela es un jugador Totalmente conocido De prestigio Otro jugador Que también ronda Siempre estar En los premios Defensivos En los rebotes Y demás Bueno Tiene cosas Este año Atlanta Que sumados Sobre todo A los tres Más el nuevo Del draft De este año Pero sobre todo A Andre Haunter Redis Bueno Y me he comido A Werther Que no he dicho Nada de Werther Ni lo he mencionado Ni lo he puesto Como suplente principal Y acabo de caer Werther Este es otro jugador Tremendo Tienen posibilidades Espectaculares Werther es una especie De Herro Muy parecido De hecho Lo que pasa Que la suerte Que ha tenido Herro De caer en unos Miami No la ha tenido Werther Cayendo en unos Atlanta En plena reconstrucción En una muy mala situación Pero Atlanta Es una franquicia Muy seria Que raro es el tiempo Que se tira Fuera de playa Realmente Constantemente Están ahí Octavo Séptimo No se que Luego se tira A una época Más competitiva Incluso llegaron A ser primero del este Y parece que Yo creo que este año Pues van a volver ahí No sé lo que opináis vosotros Me lo decís en los comentarios Y a ver si estaréis de acuerdo Y poco más que deciros Decidme también En los comentarios Quien queréis que hablemos El próximo día Seguramente Tengo planteado Oklahoma Que es otro equipo Que yo creo que Ya no se va a mover mucho más Hay discrepancias Sé que hay gente Que me sigue Que lo ve de otra manera Pero yo creo que Ya Oklahoma Ha rascado muchas rondas Este año Y veo difícil Que por ejemplo Coloque a All Horford Pero bueno Veremos Decidme en los comentarios Si veo que hay otros gustos Muy superiores No tengo ningún problema Y mañana Hablamos de otro equipo diferente Un besito Un abrazo Dejar esos likes Dale a muerte Ahí a los likes Dale a muerte Al botón de Va a escribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego